Quiero verte sonreír Quiero darte mi canción Y en una tarde de abril Quiero regalarte el sol Un suspiro de jazmín Un pedazo de acordeón Quiero regalarte un son Y mil besos para ti Quiero que tus sueños y los míos Se encuentren en el tiempo Quiero ser tu pensamiento Y quiero ser Y encontrarte cuando el sol se oculte Allá detrás del cerro Quiero descubrirte con mis besos Y entregarte el corazón Quiero regalarte un sol Tantas promesas de amor Que mi última canción Yo voy a hacerla para ti Y sembrar en tu jardín Una íntima ilusión Hoy a pedirle a Juan Luis Una abeja Y un panal Para poder endulzar Esa tristeza que hay en ti Quiero que tus sueños y los míos Se encuentren en el tiempo Quiero ser tu pensamiento Y quiero ser Y encontrarte cuando el sol se oculte Allá detrás del cerro Libertarte con mis besos Y entregarte el corazón La 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 Quiero regalarte un sol La 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 Y sembrar en tu jardín La 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 Una íntima ilusión La 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 Quiero verte sonreír Estoy buscando Quiero que vuelvas Él me ha dejado aquí Solo en la selva Te estoy buscando Quiero que vuelvas Él me ha dejado aquí Solo en la selva Yo te estoy buscando Quiero que vuelvas Él me ha dejado aquí Solo en la selva Yo te estoy buscando Quiero que vuelvas Él me ha dejado aquí Solo en la selva Quiero regalarte un sol al aire y sembrar en tu jardín Una íntima ilusión, quiero verte sonreír Una íntima ilusión, quiero verte sonreír Una íntima ilusión, quiero verte sonreír Te estoy buscando, quiero que vuelvas ¿Quién me ha dejado aquí? Solo en la sierra Hoy te estoy buscando, quiero que vuelvas ¿Quién me ha dejado aquí? Solo en la sierra Hoy te estoy buscando, quiero que vuelvas ¿Quién me ha dejado aquí? Solo en la sierra Quiero regalarte un sol al aire y sembrar en tu jardín Una íntima ilusión, quiero verte sonreír Quiero verte sonreír Gracias Gracias